Hace tiempo, de mitad de año, preparándose para la colonia de verano del Club Atlético Pilar. Sí, desde la colonia de invierno, que seguimos a full, no frenamos, ahora se viene la colonia de verano, se viene con muchas cosas nuevas, esperamos a todos los chicos que vinieron durante las vacaciones de invierno y las vacaciones de verano, y los esperamos este verano, para que sumen otra temporada más con nosotros y con todos los profes. Bueno, ¿cómo se viene la propuesta de este año? Siempre se le agrega algo, pero tratan de seguramente mantener muchas las cosas buenas que se hicieron. Bueno, este verano arrancamos el 18 de diciembre, la temporada, desde el 18 de diciembre hasta el 2 de marzo de corrido. Seguimos trabajando en la misma estructura que veníamos trabajando, colonia deportiva recreativa, orientada a natación. Este año vamos a hacer énfasis en natación, con estímulos de una hora y media por turno. Vamos a realizar campamentos, vamos a realizar salidas recreativas, como hicimos el año pasado, semanas temáticas. Tenemos todas las semanas de la colonia ya de Aramás con una temática diferente. Tenemos año nuevo, tenemos navidad, tenemos semana de arte, semanas de carnavales, semanas de inflables, semanas de agua. Tenemos un montón de cosas para hacer este año. Propuestas que tuvieron éxito y eran desafíos el año pasado, ¿no? También salir a esa linda ciudad deportiva que se aprovecha mucho, pero también salir un poco de la estructura. Salir un poco de la estructura, aprovechar muchísimo los días lindos que nos tocaron. El año pasado no pudimos ir al cine por el mal tiempo, pero bueno, este año esperemos que el clima nos ayude y podamos realizar todas las cosas que tenemos preparadas para los chicos. ¿De qué edades pueden acercarse? Pueden acercarse desde 3 años sin pañales hasta los 14 años. Ese es el rango de edad que manejamos en la colonia. Los profesores, casi todo el plantel sigue siendo el mismo que el año pasado, siguen estando los mismos profesores a cargo, sigue estando patón del coordinador y bueno, yo también voy a estar del coordinador general de la colonia. Hay que destacar y se dividen en grupos, no están todos juntos. Lo que tenemos de bueno es que estamos divididos por grupos y no superprogramamos los grupos. Si el grupo supera la cantidad de 30 a 35 chicos, agregamos otro profesor para que ayude y para que no estén superpoblados como pasa en otros lados. Bueno, en cuanto a Ciudad Deportiva, está quedando espectacular. Vimos que la pileta ya la están poniendo en condiciones y va a ser todo aprovechado, ¿no? Como siempre. Sí, justo hoy fui a la Ciudad Deportiva a ver cómo está haciendo todo. Está quedando espectacular, están pintando todo, quedó todo muy lindo. Refeccionaron toda la Ciudad Deportiva, hicieron un playón enorme, techado. Hicieron una entrada nueva, pintaron todo el chalet, los vestuarios. La verdad que es increíble el trabajo que están haciendo, cómo le están poniendo pila a este club y la verdad que está quedando hermoso. Invitamos a todos los padres, a todos los que quieran venir a conocer la Ciudad Deportiva y a pasar un buen fin de semana, son todos bienvenidos. Para destacar los costos, no han cambiado mucho lo que fue el año pasado, ¿no? A pesar que ha aumentado todo en este caso, pudieron mantener más o menos los precios. Bueno, eso fue una de las grandes charlas que tuvimos con la comisión. Tratar de mantener los precios, sí sabemos, somos conscientes de que hoy en día está todo más complicado, está todo bastante caro, pero bueno, hubo un pequeño aumento, fue prácticamente muy bajo el aumento, ¿para qué? Para que sea accesible para todos los padres, para que todos los chicos puedan venir. También hay diferencia a los que son socios y a los que no, pero obviamente se invita a todo del partido de Pilar. Obviamente, todos los chicos son bienvenidos a la colonia. Este año tenemos descuentos para socios, tenemos descuentos para deportistas y alumnos del club. Hay distintos descuentos para todos los chicos que practican en el club. ¿Más o menos números se pueden dar, recordás, en cuanto al día, la semana y el mes? El mes, jornada completa, creo que está a 2.700. Si no, cualquier cosa, pueden llamar acá al club o pueden acercarse hasta el club que las chicas de administración sabrán asesorarlas. Es importante, a través también de las redes sociales, el Facebook, están publicando la cartilla para conocerle los precios. Tened en cuenta, muchos terminan las clases y tienen que continuar con la actividad para los chicos, ¿no? Sí, terminan las clases, nosotros pensamos en que terminen las clases y arrancar con la colonia. Para todos los padres que no siguen, el Facebook de la colonia es Ranchomanía, ahí cargamos todo, absolutamente todo lo que hacemos, semana a semana, las cosas nuevas que se vienen, reuniones de padres, todo para seguir el diálogo con los adultos. Bueno, en diciembre especial, ya se pueden ir acercando porque en diciembre siempre especial, hoy hay actividades para lo que es la Navidad previa y también Año Nuevo y después, obviamente, apostar enero y febrero. Tenemos muchas actividades, los esperamos a todos, esperemos que sea un gran año. Me olvidé de comentar que también este año vamos a festejar cumpleaños post-colonia, después de la actividad de la colonia, se pueden festejar los chicos, se pueden acercar a pedir un presupuesto y averiguar cómo van a ser. Muy bien. Bueno, entonces, ¿a dónde se pueden comunicar para conocer más sobre, más allá del Facebook? ¿Dónde pueden comunicarse telefónicamente? Mi teléfono de contacto es 0230455 5573, ese es mi número de contacto, cualquier cosa me llaman y los voy a atender. Y si no, a la administración del club. Y si no, a la administración del club también. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!